Bienvenidos amigos a un nuevo vídeo y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de el simulador Sots for Effects es el simulador que yo utilizo para hacer backtesting y en este vídeo se los voy a compartir completamente gratis les voy a enseñar a cómo tener este simulador en su versión full completamente gratis lo primero que tienen que hacer traders es venir aquí a la página de Sots for Effects y descargar su versión original y le dan a download forex simulator y luego van a venir acá a su metatrader cuando ya tengan ese archivo descargado van a ir acá open data folder y aquí en open data folder se van a ir a mql4 van a ir a experts y van a copiar ese archivo que es este aquí Sots for Effects Forex Simulator así les va a aparecer luego de eso van a descargar un segundo archivo que les voy a dejar en la descripción de este vídeo para que puedan descargar lo que es este Sots for Effects Forex Simulator Fits so una vez hagan eso y lo peguen aquí ustedes tienen que reiniciar su metatrader y cuando lo reinicien les va a aparecer dos va a aparecer la versión demo que acaban de descargar y la versión craqueada full que es la que les voy a compartir en este vídeo si le damos aquí nos vamos a dar cuenta que nos va a salir una versión demo fíjense aquí nos carga y aquí nos dice demo mode y full mode so esto no nos interesa vamos a cerrar quedamos acá y aquí fíjense si arrastramos el Forex Simulator Fits y aquí es diferente le damos a aceptar y aquí ya nos aparece la cuenta completamente full es interesante porque este simulador tiene muchísimas opciones tiene bastantes herramientas que nos van a permitir hacer backtesting recuerden que el backtesting es una de las etapas más importantes en el proceso de aprendizaje y sobre todo en el proceso de creación de un sistema de trading porque de esta manera podemos hacer un backtesting mucho más acelerado y vamos a poder reunir la información necesaria para saber si una estrategia nos sirve en real o no nos sirve fíjense que aquí tenemos tres opciones tenemos donde dice data center que aquí nosotros vamos a poder descargar toda la data del par que nosotros queramos por ejemplo aquí yo puedo actualizar esta data de euro dólar porque yo la he descargado hasta el 2022 aquí tengo algunos pares ya con data descargada los que yo más opero y aquí podemos eliminarla podemos descargar una data nueva podemos actualizarla aquí en donde dice data provider o proveedor de data siempre elijan ducascopy no lo hagan con true effects hagan lo que ducascopy que es donde funciona donde no da error aquí les va a marcar el progreso todo esto lo van a poder ir modificando en el apartado de data center aquí en load simulation lo que pueden hacer es cargar una simulación que ya llevaban con anterioridad van a poder continuar con esta misma simulación y cuando le den a new simulation lo que pueden hacer es iniciar una nueva simulación aquí van a elegir el proveedor de data que en este caso es ducascopy van a poder elegir el instrumento o todos los instrumentos les van a aparecer aquí donde ustedes descargaron la data en este caso vamos a utilizar euro dólar vamos a elegir desde donde queremos que inicie nuestra simulación la fecha exacta y cuando queremos que termine si queremos darle una fecha de finalización si no lo podemos dejar aquí sin seleccionar bien aquí nos va a aparecer la moneda con la que queremos operar en este caso el dólar el balance inicial que lo podemos definir aquí el tiempo o el time frame que queremos utilizar el new york close o la hora gmt ustedes pueden elegir esto esto les recomiendo que no se teen más nada el pipsize no se tear absolutamente nada aquí en el spread si podemos colocar si queremos que sea variable o podemos dejarle un script fijo el que nosotros queramos elegir a mí me gusta dejarlo siempre en un spread real un spread variable comisión por lote yo le recomiendo un dólar un dólar por el lote puede ser mucho más puede ser mucho menos pero en este caso y me gusta dejarlo así o a veces le quito simplemente la comisión y listo cuánto quiero que me aparezca cuántas barras quiero que me aparezca en el historial inicial del chart cuántos días atrás 15 días 20 días esto aquí lo puedo elegir ahora le doy a start simulation y me va a aparecer lo siguiente este es el mando o el centro de control de toda la simulación ok aquí podemos hacer absolutamente todo podemos controlar si queremos entrar por lotes o si queremos entrar con un riesgo por porcentaje normalmente siempre recomiendo el riesgo por porcentaje podemos situar cuánto de stop loss queremos cuánto de take profit queremos en pips a mí me gusta activar el visual mode de esa manera no tengo que escribirlo sino seleccionarlo con unas líneas ahora les voy a mostrar cómo se hace eso aquí nos va a aparecer las opciones de compra y venta mercado las órdenes pendientes los presets que están activados el tema de la cuenta para guardar la simulación o exportar los resultados nos va a aparecer absolutamente todo para cerrar la última operación cerrar todas las operaciones nos va a dar la información de la fecha ahora y el sprint actual si le damos a charts nos va a parar ahora vamos a ir al apartado de charts si le damos a sessions nos va a aparecer esta ventanita que nos va a mostrar la sesión en la que nos encontramos si le damos a trades nos van a aparecer todos los trades que tenemos actualmente el historial los tres cerrados las estadísticas y un gráfico el apartado de estadísticas el que más me gusta de todos y es el más interesante porque aquí es donde se hace toda la magia con respecto a nuestro sistema de trading tenemos también el apartado de noticias que en este caso no nos va a aparecer es la única opción que está deshabilitada porque como es una versión cracker no nos va a aparecer una noticia ahora le podemos dar a charts y aquí nos va a aparecer esto con esto podemos empezar a cargar nuestro gráfico yo quiero que me cargue un gráfico estándar de 5 minutos con mil bar con 10 mil barras ok vamos a darle agregar y nos va a aparecer aquí le damos a open y aquí nos carga el chart a esto le podemos aplicar los templates que queramos yo le aplico el default que ya lo tengo seteado y aquí me va a aparecer aquí puedo setear la velocidad con la que quiero que se mueva si yo le doy a esto él empieza a correr 29 ticks por segundo y si le doy a netbar me va a avanzar una barra dependiendo el time frame en el que yo me encuentre en este caso como estoy en 5 minutos va a avanzar una barra de 5 minutos una vela de 5 minutos si lo voy aquí lo empieza a hacer en tiempo real y equipo ajustar la velocidad fíjense que a medida que yo aumento le empieza a moverse mucho más rápido ahora con respecto al visual mode cuando ustedes lo activan ustedes miren que si yo coloco aquí una compra me va a aparecer esto la línea azul tape profit la línea roja stop loss me va a aparecer la relación de arriesgo beneficio cuántos pips estoy arriesgando en pérdidas cuántos pips estoy dispuesto a ganar le voy a aceptar y aparece este movimiento bien si le damos aquí player empieza a correr empieza a desarrollarse fíjense que ahí está desarrollándose ahí dio un stop loss ahora a mí me gusta que cuando de un stop loss el mercado se frene y no siga de largo para yo poder analizar qué fue lo que sucedió por lo tanto usted va a poder darle aquí a los tres punticos y le vas a dar a stop loss le vas a dar ejecución de orden pendiente para que cuando se ejecute una orden pendiente el mercado para la simulación o cuando te dé un stop loss o un take profit el mercado para la simulación vamos a darle play y fíjense cómo el mercado sigue continuando y esto es lo básico que deben saber para aprender a utilizar este simulador bien tiene una opción enorme un abanico de opciones enorme con respecto a todas las herramientas que podemos utilizar pero eso requiere que ustedes lo estudien que lo investiguen que sepan setear cada una de las herramientas que tiene para que puedan sacarle el mayor provecho así que traders espero que les haya gustado este vídeo si es así no se olviden de darle like suscribirse y activar la campanita nos vemos en uno siguiente chao chao